Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Y cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, oh, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte, quizá Tal vez, nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué, oh, no, no Forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar Ay Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor, no te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, yeah, 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 yeah All be on the drums All be on the drums, and the drums, and the drums Ay, Paulo Londra Dímelo Becky Becky G Big Leas, Los mayores The Crystal man All be on the home floor Yeah, yeah, yeah All be on the drums, yeah, yeah Gracias por ver el video.